Consigue tus juegos de PC y consola en G2A.com y ahorra en tus próximas compras usando el código H360. La encuesta que hice hace unas cuantas semanas sobre la marcha del canal arrojaba un claro resultado y es que la gente, vosotros queréis más TS, más TeamSpeak, más charla con los compañeros de carreras y más, más o menos risas, más diversión directa sin más historias. Este año creo que todos estaremos de acuerdo en que a nivel de directos hemos dado bastantes pasos en esa dirección, algo que pensaba que era incompatible, que es la competición pura y dura y estar de risas cuando toca, no vas a ponerte a hacer el chorra en la última vuelta luchando por la victoria. Ahora es la norma de los directos en los que comparto pista con esta gente que ya casi todos conocéis bastante bien. El caso es que puede que no haga daño a nadie intentar trasladarlo a algún vídeo que otro normal. Hace unas semanas nos dimos unas cuantas vueltas por Europa en el Eurotrack Simulator 2 con el mod online, fueron cerca de creo que tres horas más o menos y claro, subidas a pelo iba a ser bastante coñazo, así que me he puesto a elegir los momentos más divertidos y en eso se queda el vídeo. Nadie va a sacar ningún tipo de información valiosa de esto. Es hecho con el único objetivo de entretener de una forma que no es la que acostumbro a hacer, pero oye, si sale bien, pues genial. Éramos muchos en el convoy, pero los tres más activos son o somos. Marc Pérez y su bipolaridad con el... Ahora voy en serio y cinco minutos después me pongo a 150, el archiconocidísimo Serie Acero, alias LS. Probablemente el mayor espectáculo y terror al mismo tiempo que jamás hayan podido presenciar los servers online de este juego. Y Heidi360, el gruñón que se pasa todo el trayecto quejándose y riéndose de las trastadas que hacen los demás. Ale, pasemos ya a las voces en directo, espero que os resulte divertidillo. A ver, Junko Ping y después Linko Ping está muy cerca, que va a ser... Es que los nombres molan un montón, joder. Pero eso está muy al norte. Vale, vale, pues yo también, venga. Vamos a Junko Ping. Es que yo, si te apartas Heki... Espera, que tengo que salir ahora. Hola, hola, hola. Cuidado, que estoy yo. Que el semáforo... Que están rotos el semáforo. Pero no te metas en medio, no hagas un freeway. Una cosa, el tiempo que tardemos da igual, ¿no? Hombre, es que esto es la hostia. Es la hostia, es la hostia. Ay, Dios, que no puedo meterme ahora. Se ha quedado en medio este. Ya lo tengo, vámonos. Ahora, ahora, ya te puedo meter. Ahora, seguro. Sí, sí, sí. Toma. No, no puedo. Es que me cago en 10. Joder. Yo sí que me he podido meter. Bueno, Gotterboard. Mira qué buena gente, que me dejan un pasado. El de Gotterboard es que me ha dejado, pues ya está. Le voy a Gotterboard. O sea, Gotterboard. Estamos dos a la vez. Oye, yo no soporto estos gráficos de mía. Le voy a poner a tope. Madre mía. Yo lo siento, pero me encantaría que hubiera colisiones en todos los sitios. En estos sitios no, tío. Sería una locura. Ya, pero molaría, joder. Cuando quieras pelear un trabajo y haya algún troque, si queda encima del dibujito, ¿qué? Ya, pero yo por lo que pude ver aquí cuando jugamos online al American Track, o sea, la gente, vamos, mil veces más respetuosa que en cualquier simulador de coches, vamos. Sí. Que sí, que con que haya uno tonto ya lo jode, eso es cierto. Pero bueno. Yo ya lo tengo. Yo también. Vale, tenemos todos ya. Yo me tengo que ir hacia arriba, ¿a dónde vais? Sí, sí, vale, tranquilo, que estamos saliendo de Amsterdam. Yo también, pero no pasa nada. ¿Qué es el de la mierda? Es que déjalo pasar, anda. A este hombre. ¿Me estáis dando luces? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Quieto, quieto. Que el que está en contra direcciones otro, no yo. Ah, vale, vale, da igual. ¿Qué hace él ahí? Que me estoy tirando, me estoy apartando para que se meta este hombre. ¿Pero qué es esto? Míralo, míralo. Pero si no estás haciendo nada, Sergi, no has hecho nada. No me desmarque, ¿eh? Y ahí vemos como el combo... Te estoy a cinco metros, tú, tío, cabrón. ...de 17 metros, dos cabezas tractoras y esperemos que no hagan la tijera durante este trayecto que nos va a llegar a Compolín en la provincia de Suecia. Salimos desde Francia, desde el norte, cerquita de París, Cholet. Y ahí vemos como va avanzando el convoy de siete celulares en fila por los... Esperad, que viene un cliente. Imagínate la cara del cliente que le está escuchando. Imagínate al cliente ahí viéndolo en cara. Me dice, hola, hola. ¿Qué haces, Fernando, tanto? A ver, a ver, yo soy un piloto respetuoso. Menos con los stops. Con los demás. ¿De dónde vas, Mark? Míralo, míralo. Ya empezó a adelantar, pues va, yo también le doy. Soy un cabrón de la vieja escuela, di que sí. Cambiar de carril, porque lo lleva en mal. Heki, cambia, heki, cambia. Cambiar. ¡Cabrón, que estoy yo ahora! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Pero, pero, ¿cuánta prisa tenemos? Madre mía, tío. Hay que meter... Cambia, 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 estoy yo. A 90, que no te expone una, ahí está. Ahí lo tengo. A 80. Ahí va, él es el camino. Potencia, potencia. A ver, a ver. Increíble. Eh, no te pegues, eh. Eh, eh, eh. ¡Uy, uy, perdón, perdón! ¿Qué hacéis? Que es que estaba... Estaba mirando por la ventana y no tenía la referencia de dónde estaba el camión exactamente. Pero con los cómodos hay bien, tranquilamente. Ya, pero estaba viendo cómo pasaba él. Ha sido el problema. Oye, ponnos música de esa tuya rara. Así que... Aquí country no, que no vale. Ojo, que hay un coche ahí para un camión. Increíble. En YouTube no puedo poner música. ¡Eh, luces! Ahí está. ¿Y qué? No, que había un túnel, hay que poner las luces. ¿O no lo sabéis esto tampoco, Heiki? Eso era un túnel. Eso era un túnel para ti. Claro. Yo no sé las normales. Eso es un túnel, vale, ok. Eso lo llama túnel, sí. Vale, ok. Pero pero ¿qué haces poniendo las largas, Heiki? Acuérdeme que va el netcode. No veo el problema. ¡Ojo túnel, túnel, túnel! ¡Cabrón! No me dejas hueco. ¡Ojo el túnel, increíble túnel! ¡Ojo el túnel, eh! ¡Claro por los coches! ¡Increíble túnel! ¡Largas, largas! ¡Largas! Así que no se ve nada, no veo nada. No veo nada. ¿Habrá que pillar Ferri o no? Seguramente. En Bruselas. ¿En Bruselas? ¿En Bruselas? Ah, no, no, Copenhagen. No veo nada. ¿No sabéis ir tranquilito? ¿Y? ¿Por eso? ¿No voy a frenar? Pone 40, tú mismo. Me haces frenar y me freno. Ya es freno. ¿Por qué me haces frenar tú? Pues te jodes. Pues realmente se podría hacer a 80 esto, ¿eh? Sí, fácilmente, además. Es que no me sube camión. Si te comes así un poco la hierba y tal, te vas por aquí... Madre mía, ¿cómo salgo? Es lo down. A mí esto no me pasa de 30 y pico. Uy, la señal, chaval. Guau, guau, guau. ¿Qué aceleración tiene esto, eh? Es una mierda el coche este. Oye, ¿dónde se dona aquí, tío? ¿Dónde se dona? ¿A quién, ALS? ALS, ¿dónde se dona? Te metes a mi canal y la dirección para... En la descripción hay link. Ojo, lo vas a ver el límite. A ver, ahora no ponernos a una velocidad. ¡Adiós, ande vas, ande vas! ¡Esterión, talité! ¡Por favor! ¡Esterión! ¡Eh, eh, cabrón! ¡Por imbécil! Eso te pasa a mí, ¿qué haces? Yo lo he esquivado, no sé cómo. Mira, tío. ¡Yo lo he esquivado, no sé cómo! 10 minutos, el ir normal. No, pero si eres tú el que haces... No has puesto ni intermidente a cambiarte. ¡Es tú! La idea era reventarte. Te has puesto a hacer un Slalom y te quejas de mal. ¡Claro! Es que no sé por si tiene que cambiar de carril. ¡Tome, 86 de daño! Y 15 en la carga. Bueno, aquí hay taller, seguimos. Y 15 en la carga, tío. No me jodas. Vale, no, aquí hay taller. Llegamos a Bremen. En Bremen hay un taller. ¿Dónde está Bremen? Después tiramos recto y... Pero esperarme, que estoy yendo a 30 por hora. Vale, pero cuando llegues a Bremen, que está aquí cerca, después del siguiente cruce... Pero os he dicho que no, cabrones. Si me reventáis el camión, Bremen, aquí, derecha. Con su cuerpo, también así. Yo sigo diciendo que sería genial hacer esto sin GPS, si fuera posible. Si hubiera carteles... Si hubiera carteles... Si hubiera carteles... Si hubiera carteles... Es que está muy mal hecho el... Ya, por eso lo digo, por eso lo digo. Pero es que señalamiento... Ojo de ese señalamiento, no señalización. Si no se... Madre mía, la buena es aprobada. Ya, no, se llama así también. Bueno, vamos a buscarlo ahora mismo. Cuando Ceri arregle su camión, buscamos... Eso está muy oscuro, eh. Ojo, ojo. Eh, ¿qué pasa? ¿Qué? A ver, a ver. ¿Dónde estás? Se pone como de noche, aquí, tomando la curva. Ah, vale. Yo tengo que reparar el camión. Muy bien, se ha estampado este aquí. Sí, lo veo, lo veo. Muy bien. Patástico. 10 de 10. Ahí va. Salió. Cerrado y abierto por el... Me pregunta uno por aquí si me pagan las marcas del camión. Hombre, pues deberían. Es más, si no, yo no haría este vídeo. Yo tampoco. Ojo a giro que voy a hacer. Increíble. Increíble. Te vas a dar, te vas a dar. Sin tocar, sin tocarte. ¿Tocar? Uy, bueno, 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 como he apurado la carola. 10 de 10. ¿Dónde está? A ver, mira el mapa, tío. ¿Qué pasa? Dios. ¿Qué has hecho? ¡Mala, Trix, te ha hecho! ¿Qué has hecho? No lo he visto yo, joder. No lo he visto yo. Desde el coche se ha ido a montar la carola. Ah, vale, lo veo, ya veo. Mira el directo. Sí, sí. Hostia puta. Ya veo. Carité. Hay un puto verde. Es alguien. Es Fran o no sé quién es. Pero el tío es que... Ay, Dios, soy yo. Ah, vale, ven. No hables, no hables, no hables. ¡Hombre! Claro, si no tiene carga. Si yo tengo puesto hacia allí, pero... ¡Mmm! Entonces me he desviado. ¡Ay, Dios, a cero! ¡Sersi, Sersi! Ahí está. ¿Qué haces? ¿Que hay un semáforo? Ah, bueno, igual. ¡Joder! Es que lo ha pasado completamente. Vamos. Y otro más, ¿eh? Lo de este, hombre. Fantástico el semáforo. Yo hasta que el semáforo no desaparezca, bueno, se ponga en verde. Pero que falta Juanjo, hostia. No, no estoy detrás. O Juanjo. A ver, a ver, espera, que están aquí todos parados. ¡Madre mía! ¡Te he dado! ¡Madre mía! ¡Me cago en la puta! ¡Ya la he video, ¿no? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué hay aquí una policía ahora? ¿Qué es esto? ¡Cabe aquí un coche de policía! Yo es que alucino. Pero ¿qué habéis de...? Espérate. Me paro un momento, ¿eh? ¿Por qué? Porque quiero poner... La policía está intentando poner orden, pero no es capaz. No me extraña. ¿Qué hay aquí? ¿Por qué iba a las largas? Ah, porque soy así de especial. Ya está. Ya está. Joder, igual. ¿Te parece bien ahora? No. Venga, va. Hostia, cómo se ve ahí el sol, ¿no? En los árboles. ¡Guau, guau! Increíble, alucinante. Epic. Otro car. ¿Dónde estáis? Yo estoy saliendo a la autopista ahora. A ver, que falta gente. Vaya, te era el señor Poli. Yo no veo sol. Por cierto, a mí no me ha dejado de llover en toda la partida. Sí, porque se te ha bugueado. Eso me ha pasado a mí una vez, que me tiré por semanas lloviendo, tío. Pues nada. Te lo juro, eh. Es tú, que está detrás. Álmate. Pero aquí por medio. ¿Qué haces, Sergi? Haciendo webbing aquí un poco. Pero es que... Madre mía. 80. Andes. Casi se estrella contra la mediana, por favor. Yo veo 80. User joint our channel. Estamos saliendo. Vale, estamos yendo a Suez. Estamos en Bremen ahora. Está superbord. Vamos a pasar uno por la izquierda y cuidado, ¿eh? Que estaba un poco... Ah, pero tú juegas. Sí, sí. Vieron flipado. 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 A ver. Aguapísimo esto. Bueno, unos cuantos tampoco es. ¿Ve? En el... Que entra que el otro día nos juntamos más en una ciudad. Me da igual. Vale, perdón. Joder. Me da igual. Te ha ofendido. Sí. Ah, vale. Hay alguien haciendo el box. Hay alguien haciendo el box a 300. Sí, es verdad. Vale, bien, como va. Ya está, está parado. Ah, no, sigue, sigue. Ay, Dios. Va a aparecer por ahí. Va a aparecer por aquí. Sí, pero está detrás. No, no, está delante. Ojo, ojo, ojo. Que sea algo. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí viene. Bander azul, ¿eh? Bander azul. Ahí está. Primero el grupo. Me tengo que meter a la izquierda, ¿eh? Sergi, me tengo que meter a la izquierda. No, no, no. No, pues tengo que adelantar. Que me voy a desviar, coño. Joder. Os veo muy lentos, ¿eh? Os veo muy lentos. Madre mía. Ha llegado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces anormal? No se puede ser tan anormal, tío. Te he dado. No, no de milagro, vamos. No, que nos tenemos que desviar ahora aquí. Yo es que flipo. Pero qué cojones, Sergi, me cago en todo. Joder. Elige un carril. El arcen es un carril. Ahora, por lo menos, también. El equipo, yo me meto, ¿eh? ¿Qué haces? Interior, interior. Mira, 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 mira. Mira, mira, como me deis a mí, o como me deis. Ay, Dios, acero. Acero, que me estás cerrando. Bobo, Bobo. Que tengo la señal ahí, a la derecha. El de funciona bien. Que tengo la señal, a la madre que te parió. Que tengo la señal. Que me he tenido que meter un... Marquera, el que hace cinco minutos te ha dicho yo, así no juego, no es divertido. A la gente no me gusta jugar y tal. Sí, me gusta, ok. Vamos a... Cuidado, cuidado, que va uno que va para allá, os come. Hostia, 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 de verdad, verdad. Sergi, frena, por favor. Frena, por favor, déjame meterme. Ha frenado, ha frenado. Ah, no, vale, vale, ha frenado. Ha frenado, menos mal. Estoy poniendo el límite a 140. No, 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 no. ¡Qué, qué, 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 qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Déjame meterme aquí, joder. Reyna, déjame meterme. No, no, cuidado. ¿Pero qué ha pasado ahí? A ver, a ver, calma, calma, que yo a una puta... Vamos a cambiar ahora. A ver, que pase este, que pase este. Me ha pasado por la izquierda que de verdad me ha pasado Ha empezado el guardarraíz y me tengo que ir a la izquierda ¡Madre mía! Ha pasado por la izquierda por la izquierda Tenemos que girar ahora Es cierto Este es alemán, conoce la zona ¡Donde va! ¡Donde va! ¡Donde va! ¡Bajo, bajo, se va, bro! ¡Freda, freda, freda! Le das, le das, GX ¡Que no le doy, coño! Ah, vale, vale Mira el directo ¡Eh! Verde ¡No, no, no! ¡Que te doy! ¿Qué? Seri, no me des ¿O qué has hecho que te has puesto encurtado? Viro para la derecha A no darte Es que me meto por el interior de estas señales que te hacen ¿Qué haces? ¿Que? ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? ¡La madre que te parió! ¡Dios! Hay a dos ruedas, a ver ¿Quién es que viene detrás? ¡Seri! Que me ha hecho un susto ahora ¡Dale, dale, dale! Hay la madre que has parido Aquí hay recto Ahora tenemos que girar Ah, pues freno de mano, voy a tirar yo, eh Yo también, también ¡Joder! Encima lo tengo puesto en un botón del volante ¡Que puta! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡Qué hueco! ¿Has buscado o no, no? Yo he pasado bien Yo he pasado bien La valla me ha hecho ir hacia el otro lado, ¿sabes? Ah, bueno, es mucho espacio aquí, joder No es pequeño No, no, no ¿A qué servidor estáis? Que hay que ir ¿A qué cerca estás? Hay que ir a... ¡Estás, vamos! Hay que ir a... ¡No, no, no! ¡Para, para! ¡No del más atrás, joder! ¡Que estoy aquí! ¡Que estoy aquí! ¡Hostia! A ver... ¡Trolleborg! 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 ¡Ay, la madre que me parió! A ver, siguiente Marc, ¿dónde estás? Vale, vale Marcar... Y me ha sonado la pasta Porque te envía Estoy oyendo cosas raras de paja Ahora ya estás... Sí, por las gaviotas, claro, tío Del barco Vale, vale, perdón, oye Ya estoy Párate ahí, Marc, párate Pero aquí en medio, no, joder Estamos a la salida... Estamos en la salida Ah, habéis salido ya, vale, vale A la izquierda Vale, vale, no veo Vale, entonces salgo yo, también ¡Eh, ya no llueve! Bien Bien ¿A dónde estás? A ver, pero estáis en un sitio cojonudo Vamos, 10 y 10 Ya te veo, ya te veo, vamos, bueno Ya está Yo me iba a quedar aquí Ah, vale, espérate Ojos rotonda ¿Estamos todos, vamos? ¡Rotonda, vamos! Oye, venga, que la estamos liando aquí Voy ir recto, la rotonda Tenemos aquí un prado enorme Y es que... Te voy hacia la carretera Te voy hacia la carretera Ah, vale Un segundo, que voy yo también ahí Bueno... Habéis dicho Trelleborg, ¿no? Trelleborg, ¿no? Trelleborg, ¿dónde estamos? ¿Qué haces, acero? Te está haciendo ¿Qué haces? Rotonding ¿Para dónde vais? ¿Rotonding? Rotonding, sí Que ese rotonding Ese sí es bueno Joder, pues... Creo que se explica por ese solo A ver, que falta Oscar Estamos en... ¿Trolleborg, era? ¿Trolleborg? Sí ¿Para qué sentido el mapa de Joe Vice? El 3 A Suecia A Suecia A Suecia El 3, no Suecia Europa 3 Ah, vale, server Perdón Bueno, vamos uno Yo estoy tirando Está de Heike aquí, en paralelo Joder, en paralelo no Con su camión de mierda No tira No tira No tira Un tiro, pero no Vuelve más rápido que tú Ya no Ya no Viene un camión muy rápido por detrás Que igual es... Que igual es... Que igual es... Ay Dios, mira, mira, mira Cuidado No, no, no es Dipini De coña, eh El alemán es el de antes El alemán Ah, el alemán que está con los... ¿Qué hace? ¿Qué se ha hecho? Ay Dios, que lo veo ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha metido en la... En la... En la estación La madre que te parió La madre que te parió 2% de daño en la cabina, bobo Da igual la cabina Hay que girar a la derecha No pasa nada en la cabina La madre que te parió Déjame si tío, déjame si tío No, 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 no Sí Ahora vas y frenas Ahora vas y frenas Te jode Es que lo que me faltaba Déjame si tío encima Déjame si tío encima Ahora, sin frenar, sin frenar, sin frenar Sin frenar Sin frenar Paralo, paralo, paralo Sergi no, 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 no Frena, frena Frena, por favor, frena Joder La madre que te parió Me queda a tope aquí Pero tú no has visto lo que me ha hecho Sergi Que me ha hecho un paralelo en la subida No cabían dos camiones joder No cabían ni dos Skippies ahí Me jodas Eh pues se ve bonito Se ve bonito el juego a la at送 Mola Mola El mío esta lloviendo Holp como yo antes ¿Tú te has dado cuenta a que distancia hemos pasado? ¿Y que me has dado? De hecho Que yo te he dado Claro claro Que yo te he dado En la subida de gas, no? Claro, en el exterior Me has encerrado Pero, pero, pero Tú has visto por donde ibas Iba así por encima de la valla ¡Ojo mark! Iba dando entre la valla y tu camión De hecho tendrás daño en la carga ¿Un contra uno? Tampoco nos podemos pasar aquí 25 Aquí no hay, difícil ¿Cómo que? ¿No es difícil? No, aquí no Aquí lo metes en el sitio que te iba a ir A la carretera y ha llegado a la ciudad Pues si hay para elegir Coño, si hay para elegir Voy a hacer el intermedio Porque el complicado No, directamente no Que te gusta llevar hasta en vela contraria siempre Yo no entiendo Otro Mira si se ha instalado que igual a Steam se le ha ido la vía Mira, miradlo, pero Es el fácil, pero madre mía Los tiros que hay que hacer para llegar Yo estoy aquí sufriendo Yo estoy aquí en un de vuelta como un loco Mira, lo ha aparcado en parada esto No me puedo creer esto Ay, Dios mío La paciencia Bueno, este es el alemán seguro Hombre, hombre, ahí está Aparcando Ah, no, si no tiene carga ahora Ojo Yo voy a hacer el fácil Sí, el fácil que hay que dar la vuelta entera Pero que mola No, ahí está aquí el fácil Ah, vale No es el mismo que el mío Ya está Ah, ya está Ya está, soy un pro El difícil Por el chat, sí, ya Hago el difícil y vamos Hasta mañana A ver, ¿para dónde tenéis? Decidme y miramos Polonia ¿No tenéis vosotros Polonia? Eh, Polonia Goinist Es el DLC de Goinist Sí, sí, sí que lo tengo yo Ah, vale Espera, que voy a Göteborg Que yo también lo tengo ahí, eh Espérame ahí Yo voy a Helsingborg ahora Sí, y ahora voy a Helsingborg Madre mía Más para el norte Vale, tío Me acabo en la puta No sé por qué coño Se va a poner la habitadora Oh, como mola este camino, ¿no? Ya verás para volver a subir Como te toco una carga pesada No subes No, si no No es cuesta Pero es muy estrechito Y muy perdido Mola Vale, tío Me acabo en la puta No se me ha puesto el puto limitador ahora Madre mía Un kilómetro por segundo Qué velocidad de camión, ¿no? Bueno, llego a la mina, por fin Ay, Dios Es una mina como la que me quedé estancado en el American Track Ay, Dios Ya verás la que voy a liar ¿Tienes miedo? Sí, completamente, además La mina, vete Ya estoy Vete por las rodadas A ver Yo estoy llevando Estoy ya a 30 kilómetros Vale, voy a pillar la carga Yo ahora voy a intentar Pillar la carga Ay, Dios Ay, Dios Madre mía que voy a liar A ver cómo coño Hostia, puta Me he confundido de camino En serio Que pro, que pro Madre mía La gente que vea esto dirá Pero si es una tontería Para mí me ha gustado He hecho un fail ¿Qué has hecho? Me he contado en la farola, amigo Hola 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 Esto es increíble Cuanta gente, ¿no? Aquí hay directo, ¿verdad? Hombre Eurotrack No sé dónde está mi camión Eurotrack Simulator, chaval Vale Yo ya salgo de la mina A ver si soy capaz De no cargarme la mercancía Hombre, DP Mira, estoy saliendo de aquí, DP Jo Quiero que me veas ¿Por qué no me ves? Te pone que ese trabajo No está soportado ¿En serio? Otra vez No te quieren No sé por qué O sea, a mí no me ha salido eso ninguna vez Igual es casualidad Pues nada Espero la llegada de LSGAMP Oye ¿Dónde estabais? Eh, entre John Copping y Gotteborg En la mina que estabas tú Ah, vale En esa mina Te he visto yo entrar Sí, sí, yo también te he visto O sea, que Camino a John Copping, ¿no? Sí Si estás en Gotteborg Vete a dirección de John Copping Y justo antes estaba Nino Ah, ahí está Oscar Pillando la mercancía Y saliendo con ella Yo estoy aquí a la izquierda Soy yo Vale Vale ¿Ves las patas de mi remolqueo bajas? Ahí llegas Pero frena, pero, pero Pero ¿Dónde vas? ¿Qué ahí no es? ¿Qué ahí no es? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, tío? Que se ha ido recto En vez de girar a la derecha Mira, de pie, ya la derecha se ha ido ¿Por qué ha soltado la carga? Hola Y le he dado al otro ¡Hala! ¿A quién le he dado? A Jorge Algas Sí, me llevo peces Para dejarlos ahí Ah, vale Buen sitio No, eso es el remolque que llevo Le voy a dar la vuelta A ver Ahora para dónde Diría aquí, ¿no? Sí, estudio fotográfico En el escape Escape menú Ah, vale Era arriba Pensaba que estaba en modo foto A ver si lo puedo ver en directo Yo, ¿en serio? Pues te atraveso Me da igual Ah, no puedo Ah, ¿qué estás haciendo? Ahí va, ahí va, ahí va No, no, no No, no, no ¿Qué? Yo estoy viendo que estás bajando hacia abajo ahora Vale Vale No, es que Hostias, ha salido algo súper raro ahí Ah, porque Hola, mira el directo, por favor Estaba dentro del 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 trailer Del otro Y pensaba que era una plataforma de obra Donde te metes Han gustado el brazo Hostias Pero todavía sí que echaba el Polaco ese ahí A ver, lo estoy viendo ahora Han gustado mi español Es verdad Es verdad Que grande Y yo pensando Que grande Ya, ¿seguro? ¿Salimos? Yo sí Vale, en orden ¿Quién sale primero? Yo Te tengo que parar Vale, ¿dónde estás? Aquí Yo tengo que parar en Ah, vale, pues salgo yo ahora En Warswinska ese Un coche Increíble Si vas sin carga Heki Es verdad ¿Qué? Hostia, que lo he dejado ahí Que lo he dejado ahí Es verdad Que lo ha soltado Que lo ha soltado Y lo ha dejado ahí Espérate, espérate Espérate Que se iba a sacar Iba a ti Sí, sí A ver Pues se si Tienes que ir por Karos Kronka A pillar el ferry ¿Por? Hostia Porque me lo has dicho Que si no vamos Y ya me viajé Ya me viajé Que me tagga bien Aquí me estamos muy rápido Va como coge mi camión Vale Que bueno Ahora verás tú que no me coge Sí, sí, mira A primera Sin tocar nada Ahí, ahí, a ver Bueno, ¿qué? Ahí está Increíble ¿Ya? No sé, están ahí parados en un árbol Espera Un 3S al árbol Estoy dejando Que inútil, tío Ay, qué bueno Ya está, salgo Ahora sí con la carga Ahora no gira tanto como antes Vale Pues fantástico Pero por qué vas con las sirenas No sé Se me ponen solas Porque si hay un coche Ya no llevas a llevar faro ¿En el 4 y vas a llevar faro? ¿Sergi? No, no, no Ah, vale, verdad Que es por ahí Madre mía, tío Madre de Dios Si se ha pasado Hasta luego Ahora espera Espera que pasemos todos Por listo Espérate Pero Pero Madre mía A ver que pase Porque quiere ir primero el pobre Pero que no vas a poder dar la vuelta No vas a poder Espera que Dando más detrás todos ahora Es que no vamos a dar ahora todos juntos Por su culpa Me están pitando a mí con razón Ya está Pero la que está ¿Cuál es vaciando, tío? Ya está, ya está No ha pasado nada Qué grande Es que pensaba que no era por ahí, tío Ahora hacia la derecha A la derecha No, no, no Si, pero ahora nos vamos Nos vamos ¿Dónde vas? ¡Hala, chaval! Se ha matado Se ha matado Se ha matado Se ha matado Frenado, frenado, frenado Frenado No jodas No puede ser No puede ser, tío No, hostia Se acaba de pegar, chaval Pero, pero que Madre mía El giro lo ha hecho Qué grande Hostia, mi cámara ha sido épico esto Le doy F7 Y voy al taller A ver, porque yo también quiero Creo que este es el mejor punto para dejar este vídeo Si queréis ver el trastazo de Sergi en su cámara on board Muy recomendado Os dejaré el link al directo que hizo él en esta ruta Es realmente impagable Agradecería el feedback sobre esta historia en forma de comentarios Porque al final los votos, pues bueno, están muy bien Pero no te dicen prácticamente nada Sin miedo, como siempre Si os parece una tontería que no viene a cuento Y que no pega con el canal Pues se dice y no pasa nada Aunque solo tú pienses así Igual ves 20 comentarios diciendo Ah, qué bueno, quiero más de esto Y tú dices Me ha parecido una mierda Y lo digo Pues oye, hombre Con un poco de respeto Pero ya me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Y recordatorio rápido para cerrar Tengo un sorteo en marcha Que acaba el día 30 de varias cosas Tarjeta de regalo de iRacing Automovilista Que más era Battlefield 1 Bueno, unas cuantas cosas más Tenéis la información al final de la descripción Y nada Poco más por mi parte Hasta luego Adiós